¡Meow! ¡We're coming! ¡Meow! ¡Woo! ¡El columbrio! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Wooow! 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 ¡Zombie! ¡No! ¡Están soñando! ¡Sigue ahí! ¡Es de verdad! Yuyo, ¿me puedes ayudar a construir un búnker anti-zombis? Porque Link Zombie me está molestando. Este es el lugar indicado para construir mi suerte al lado de la casa de Friolín. ¡Suscríbete al canal! Esto todavía no es nada. Parece un montón de chatarra ahí tirada, pero mi abuelo me va a ayudar a darle forma a mi búnker. ¿Con qué comenzamos, abuelo? Vamos a empezar con los palos largos, que son los que le van a dar fuerza a la casa. Esto puede funcionar para una ventana, porque necesitamos ver qué pasa afuera. Y esto puede servir como la entrada, también con ventana. Para que te quede un búnker temible. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Este es el soporte de mis maderas. ¡Eso entró de un solo golpe! Estas son las paredes de mi búnker. Y vamos a llenar de tablas para hacer un tencho alargado. Este hoyo nos funcionó a la perfección. ¡Limbo! ¡Limbo! Esto me va a servir para protegerme del zombi. De este lado va a ir la puerta ¡Oh! Está justo al lado de la de Friolín Voy a visitarlo ¡Toc, toc, toc! ¿Eh? No hay nadie en casa ¡Oh! Acá está Conejito suavecito Con esto voy a hacer el techo de mi búnker Esta sillita va a quedar muy bien aquí Es la silla vigía ¡Oh! Me falta una colchoneta donde dormir ¡Aquí! ¡Buenas noches, chiquitines! ¡Oigan, esperen! ¡Buenas noches! ¡Si todavía es de día! ¡Y falta poner cintas de seguridad Para que el zombie no se acerque! ¡Sube a la vista! ¡Sube a la vista! ¡Sube a la vista! ¡Sí! ¡Si, cuesta ¡Friolín! ¡Sube a la vista! ¡Conejo miedoso! ¿Crees que detrás de ese tubo te vas a esconder? ¡No cabes ahí, conejo gordo! ¡Ahora tendré que enfrentarlo solo! ¡Zombie! ¡Con estos Poncha Balloons y con esta espuma anti-zombies te van a derrotar! ¡Aaah! 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 ¡Es momento de usar la espuma anti-zombie! ¡Aaah! 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 ¡Zombie! 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 ¡Yo yo te gane! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Aquí está el Friolín! ¡Conejo sinvergüenza! ¡Escondidote! ¡Pues bien chiquitines! ¡Si les ha gustado este video! ¡Darle un super ultra mega poderoso! ¡Spray anti-zombies! ¡Y suscribirse al canal de Dikiduki Link Zombie! ¡Adiós! 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 ¡Y si quieren que pase 24 horas dentro de mi búnker! ¡Lleguemos a los 3000 likes! ¡Ya! ¡Así que revienten este video con likes así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!